Por tanto, es mi voluntad solicitarle expresamente a este Pleno, líbreme de este cáliz, y que la libertad no nos la regale a nadie. La libertad se conquista. Que viva la patria, que viva el Perú. Muchas gracias, señor presidente del Congreso de la República, la mesa directiva, los señores colegas. Voy a dividir mi tiempo también con mi defensa técnica. Primero empezaré diciendo que me allano. Creo yo que la mayor necesidad del mundo es que las personas no se vendan ni se compren. Que sean personas sinceras y honradas en lo más íntimo de sus almas. Personas que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Personas cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Personas que se mantengan al lado de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Sigo pensando que somos un país que tiene grandes posibilidades, pero que inexorablemente también tiene grandes problemas malparidos hace 200 años por un conjunto de criollos que nos dieron un Estado para solo unos cuantos. Y ha sido precisamente esta estructura social la que ha engendrado brechas cada vez más profundas. Y pues somos un parlamento de 130, pero que tiene 40 curules de Lima, por el criterio poblacional. ¿Y qué hay de las regiones que sí tienen recursos naturales? ¿Qué hay de aquellas regiones que tienen más territorio? La descentralización funciona en el papel, pero no sí en la práctica. Un expresidente de la República distinguía entre ciudadanos peruanos de primera y segunda clase cuánta razón tenía el infeliz. Porque mientras se asesinan a peruanos en regiones como Apurima, Cayacucho y Puno, aquí en Lima no se utilizan ni bombas lacrimógenas en distritos como Miraflores, San Isidro o La Molina. Y mientras distritos afectados por los huaicos piden ayuda, se prefiere enviar a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas al limpiar Punta Hermosa Balneario y se ignora a los que más necesitan. Debo de decir que el infeliz tenía razón. Hay peruanos de primera y de segunda clase. Mi profundo compromiso democrático me hizo abordar esta distribución de curules en un proyecto de ley que actualmente está en la Comisión de Descentralización. Hermanos y hermanas de la patria, sin embargo sería injusto y mezquino echarle toda la culpa a este Parlamento, quizá ilegítimo, con solo un dígito de aprobación, pero legal. De todas aquellas cosas que se han suscitado durante año y medio en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Yo considero sinceramente que en estas condiciones vendrá otro Parlamento, igual o peor que este. Y de ahí la crítica constructiva a la Constitución actual, a la del 93. Se requiere reconciliar este país y para ello es prioritario que el pacto social sea producto del diálogo y el consenso de los sectores más amplios de la sociedad. Donde participen nuestros pueblos originarios. Y también recojamos el enfoque de los colegios profesionales del Perú. Donde trabajadores y sindicatos puedan sentarse a conversar y dialogar con los gremios empresariales y puedan argumentar. Donde universidades públicas y privadas puedan coincidir. Donde dejemos de tratarnos diferente por nuestro color de piel. Necesitamos hoy más que nunca recuperar el respeto por la institucionalidad de este país. Recuperar el equilibrio de los tres poderes del Estado. Es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular. Infringiendo los procedimientos para la vacancia presidencial del propio reglamento del Congreso. O que sus decisiones estén por encima del Poder Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, el único camino es forjar vuestras bases sociales. Y a ellos, a la patria y al Perú, he de decir que no desmayen. Organicense hermanos democrática y pacíficamente. Resistan con toda su fuerza de voluntad y con vuestro corazón en mano. Pues la clase política ha fracasado de todas las formas posibles. Pero ustedes, el pueblo no. El pueblo seguirá siendo el titular del poder constituyente. Y más temprano que tarde, se logrará un nuevo pacto social. Que permitirá que las naciones que conforman este país bendito. Puedan reflejarse y pertenecer genuinamente al sistema. Desde el día uno me he sometido a la investigación desplegada por el Ministerio Público. Y he respetado incluso sus arbitrariedades. Pues entiendo que las decisiones son enteramente políticas. Hubo un brazo sector de la prensa, que yo he denominado prensa sicaria. Dijo con total ligereza y por doquier que yo me habría fugado del país. O que me habrían visto ingresar a una embajada. Y pues el condicional del verbo haber es el favorito de los sicarios informativos. A mis hermanos y hermanas del Perú les digo. Que no es mi voluntad ir a ningún lugar que me aleje de mi patria. Elijo permanecer en la tierra que me vio nacer. Y morir en ella también. De allí, que yo misma pedí mi impedimento de salida a pesar de que el juzgado lo diera por inadmisible. Y quiero que entiendan que yo decido quedarme en la patria. Sobre los hechos del 7 de diciembre, este Parlamento tuvo la oportunidad de permitirle al presidente Pedro Castillo que explique aquí sus motivaciones. Pero sin orden judicial ni fiscal lo retuvieron y lo encarcelaron. Y el tema se ve actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y he recibido el respaldo de los países hermanos de Latinoamérica. Sobre mi causa, puedo decir que no hay ni una sola acción ni elemento objetivo alguno que se vincule a alzar en armas o conspirar con algún alto mando para tales fines. Y al igual que la prensa sicaria, algunos operadores de la Fiscalía son amantes de la conjugación del condicional o pretérito del verbo haber y del modo indicativo. Por tanto, es mi voluntad solicitarle expresamente a este Pleno, líbrenme de este cáliz. Y me dirijo a todos aquellos compatriotas del Perú, profundamente andino y selvático. Y a aquellos que habitan en las superficies del urbano para expresarles la proclama de paz, justicia y libertad. Paz para no caer en tribulaciones. Justicia para creer que ésta llegará. Y libertad para forjar mejores oportunidades para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Y que la libertad no nos la regala nadie. La libertad se conquista. Que viva la patria, que viva el Perú. Y libertad se ainsi. Si tugus. Que viva el Perú. Que viva el Perú. TuuuYes. Puida. Que viva el Perú.